Hola amigos, esta vez un nuevo Versus, esta vez Pez Disco vs Cíclido Turasma Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se da respeto para Aqua Parrot King Sin más, comenzamos El primer punto es el precio Bien, un Cíclido Durazno está relativamente barato a comparación del Pez Disco Ya que llega a estar de $25, $50 pesos a unos $200, $300, exagerando ya $500 pesos Lo que es un aproximado de $1 a $25 dólares Ahora, el Pez Disco es un Pez bastante caro Que llega a pasar de $200, $500 a $1,000, $1,500, $3,000, $4,000 pesos Dependiendo la calidad de este Cíclido Es el precio con el que lo vas a encontrar Así que esto sería más o menos un aproximado de $10 a $200 dólares Si no es que me estoy quedando corto Así que sin duda el primer punto se lo lleva el Cíclido Durazno El segundo punto es el tiempo de vida Un Cíclido Disco llega a vivir hasta los 12 años Y un Cíclido Durazno en buenas condiciones de 10 a 15 años Normalmente llega a vivir más el Cíclido Durazno Así que este punto se lo lleva el Cíclido Durazno El tercer punto son las dificultades Y bien, sí, se exagera bastante con el Cíclido Disco A que es un Pez bastante difícil Que no me malinterpreten, sí es difícil Pero a lo que me refiero es de que se malinterpreta al grado de exagerar Y el Cíclido Durazno es también un Pez en cierta forma difícil Sin embargo, sigue siendo más difícil de cuidar el Cíclido Disco Pero no al grado en el que se exagera Sin embargo, sí es delicado Así que este punto se lo lleva el Cíclido Durazno El cuarto punto es la impresión general Este punto fácilmente se lo va a llevar el Pez Disco Y no me malinterpreten, nuevamente aclarando El Pez Durazno tiene lo suyo Es un Pez precioso, hermoso, colorido, agresivo Pero estamos comparándolo contra el Rey del Acuario Y desde mi punto de vista El Cíclido de Agua Dulce más hermoso Así que este punto se lo lleva el Pez Disco Y con esto llegamos al quinto punto El cual es la pelea a muerte Para este ejemplo se utilizarán peces que estén de un mismo tamaño Así que para este ejemplo estarán en una etapa adulta Más o menos llegando por eso de los 20 centímetros Quizás un poco menos Estarían enfrentándose Y bien el Pez Disco Aquí lamentablemente no tendría nada que hacer contra el Durazno El Pez Disco va a dar resistencia Y no se va a intimidar por el Durazno Pero un Durazno es superior en fuerza Y en habilidades de este tipo Para derrotar al Pez Disco Así que fácilmente Probablemente ni siquiera sería tanta resistencia Probablemente acabaría el Durazno fácilmente con el Disco Así que Con un resultado de 4 contra 1 El ganador es el Cíclido Durazno Muchas felicidades Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!